¡Hola! ¡Abo! ¡Abo! ¿Cómo te vas, Susana? ¿Te estoy limpia? ¡Abuela! ¡Abuela! Esto es una cosa, abuela. Su popularidad sube día a día. Te limpio las pelotas, Susana. Vi que estaba limpiando. Lo que no entiendo es esta estatuita. ¿Qué son marcianos, Susana? No sé, abuela. Son como dos nenes con la cabeza grande, ¿no? Bueno, el artista lo verá a los seres humanos de esa manera. ¿Son seres humanos, entonces? No sé lo que es, abuela, es un adorno. Pero un adorno tiene que tener un sentido, Susana, porque si no... No sé, abuela, lo trajeron, no sé. Raros son los zapatos que tiene Susana, ¿eh? ¿Cómo lo voy a hacer raro? Hacen dos radios portátiles que tenés en los pies. Pero abuela, es la última moda, ¿no ves que tiene plataformas? No, la mierda, lo que sé. Sí, que ven. Es un arma, un arma mortal. Tendría que tener un motor, porque así te llevan, ¿no? Pero esto los ha usado usted en el 40 se usaban. Zapatos yo no me acuerdo, Susana. ¿Cómo no usaba zapatos? Y tan alto yo nunca usé esas cosas. Bueno, pero plataformas todas las chicas. No, yo de esto, así como eso, nunca tuve, Susana, ¿eh? Bueno, pero plataformas... Plataformas con el dedo para afuera tuve, sí. Claro, todas las chicas. Es bueno porque ahí te larga el pie, te larga el olor para el agujero. ¿Qué olor? Los olores de los pies, Susana. ¿Quién va a tener el olor en el pie? Vos no, porque sos una estrella. No, pero abuela, ¿qué estrella ni estrella? La gente no tiene olor en el pie. Ah, no. Ah, no. Ah, bueno, sí, sí, sí. Te voy a llevar a mi barrio, vosotros. Por favor. Pero por si se baña todos los días. Los que tienen, son los chicos, cuando entran en la adolescencia, les agarra como eso. Pero bueno, se les va después, enseguida. Claro, pero a veces, viste, por más que te bañen, no vamos a hablar de los pies, Susana. Yo no sé por qué surgió. Yo tengo una amiga mía que es modelo de pie, vos sabés. Ah, qué lindo. Es gordita, ella tiene pie gordito y es modelo de los escultores. Ah, claro. Trabaja mucho para las tumbas, viste, que hay un ángel. Ay, qué horror. Y como los dos piecitos del ángel puestos así en la tumba, son pies de ella, que ella posa con el pie y hace la escultura. Y va bien, y le pagan y todo, por obra. Claro que le pagan, toda esta cosa de muerto hace. Ay, qué, 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 no, no sé. Viste que hay gente que es especial, los artistas, Susana. Ya sé, pero me impresiona. A veces cuando sale una mano, no es la mano de ella, cuando salen desnudos tampoco están ellos, Susana. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hay modelo de mano, modelo de pie, modelo de todo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sobre todo para los desnudos. Las grandes estrellas a veces son las que salen desnudos. Las grandes estrellas a veces son las que salen desnudos. Las grandes estrellas a veces son las que salen de todo él, Sí, muchísimas 오zas. CC por Antarctica Films Argentina